Asisten 80 productores a tianguis campesino en Comalcalco. Comalcalco, Tabasco, a 10 de abril de 2016. Este domingo 10 de abril se realizó por segunda vez el tianguis campesino del municipio de Comalcalco que tiene como misión elevar la competitividad del campo mediante la diversificación de la oferta, así como una activa y permanente promoción de los productos locales. El flujo de personas comenzó desde muy temprano, desde las 7.30 de la mañana ya había movimiento en los terrenos de lienzo Charro, Freddy Graniel Cáceres, donde 80 productores se dieron lugar. En esta segunda ocasión hubo venta de plantas medicinales y de ornato, comida típica de Comalcalco, tal como los tamalitos. Asimismo se presentaron productores de miel, de jaleas, de licores artesanales, de café y de diversos productos elaborados a base de cacao. Este tianguis destacó la presencia de los productores de piñata de la zona del poblado Hidalgo, lugar que ha desatacado por su producción colorida, tanto en formas como en tamaños. De esta manera, el gobierno del alcalde Javier May Rodríguez, que un día antes rindió su informe de 100 días, se mantiene a la cabeza de innovación y apoyo a los que más lo necesitan, atemperando la situación de las familias comalcalquenses que tienen la oportunidad en este tipo de eventos de presentar su trabajo y producción artesanal, así como de vender los productos que de otra manera no encontrarían fácil salida en el mercado. El próximo mes, se llevará a cabo la feria del municipio de Comalcalco, y se aprovechará para seguir apoyando a los productores locales, por lo que dentro del marco de ese magno evento el tianguis campesino tendrá su lugar especial en el lienzo Charro. Gracias. Gracias. Gracias.